Buenos días, Mari Carmen. Buenos días. Qué gusto y qué placer tenerte aquí, a una ausasturleonesa que vino a Murcia, por amor, ¿o qué? Bueno, vinimos porque era el punto donde los dos podíamos trabajar. Entonces había la oportunidad de yo venir en un traslado a la plaza que entonces estaba vacante en la universidad y el short tenía posibilidades de trabajar en la investigación de las aguas subterráneas en esta zona. Entonces vinimos los dos a Murcia y aquí llevo pues 36 años, 37. Pues toda tu vida, porque la vida verdaderamente importante es esta. Exactamente. Esa etapa de familia en la universidad y en tu biblioteca. Hasta en enero de este año que me jubilé. Pero vives cerca de la universidad. Vivo enfrente, por lo cual sigo viviendo de cara a la universidad. De cara a la universidad, pues no es mal sitio eso. No es mal sitio, es muy agradable. Vivo en el 77, dices. Sí, sí. Había estudiado en Madrid y venías de haber trabajado en la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional. Nada más y nada menos. Le digo nada más y nada menos porque yo amo la Biblioteca de Murcia. Había estado cuatro años antes en comisión de servicio en la Biblioteca Pública de Albacete. Y de ahí me cesaron en la comisión de servicio y tuve que volver a mi plaza, que era la de la Biblioteca Nacional. Allí estuve un año y en ese año fue cuando ya surgió la plaza. A partir de oposición hecha y estudios hechos, la experiencia de otra biblioteca te ayudaría. Claro, efectivamente, sí. ¿Y qué hacías? ¿De qué te ocupabas en la Biblioteca Nacional? En la Biblioteca Nacional estaba en la sección de revistas. ¿Revistas? Las publicaciones periódicas. ¿Pero tu vida y las revistas? Exactamente, porque cuando llegué a Murcia me atrajo la ordenación y el control de las publicaciones periódicas. Y de alguna manera fue un poco la primera tarea que quise hacer. Te marcó un poco. Bueno, venías de Albacete, pero sobre todo venías de la Nacional, que aunque fuese los años 77, aquello estaba bien. Sí. En fin, por aquello de que ya uno, ya cuando es mayor habla, yo a la Biblioteca Nacional empecé a ir en el 63 y ya era una maravilla. Bueno, en el 77 era, vamos, era y tú lo has conocido desde dentro, es un punto de referencia. Aunque en aquellos años las bibliotecas no eran lo que han sido después, ¿eh? A mí es que me gustaban antes. A mí me gustaban más antes, casi. Sí, también, también. Bueno, la verdad es que el mundo de las bibliotecas siempre ha sido mágico, ¿eh? Sí, totalmente. Pero vamos, venías de Madrid, venías de la Nacional y te encuentras en la Universidad de Murcia. ¿Y te encuentras? ¿Qué te encuentras cuando en el año 77 te encuentras en la Universidad de Murcia? Pues la verdad es que el panorama de la biblioteca de la universidad era un poco triste porque era como un mundo aislado dentro de la universidad. Yo recuerdo que incluso cuando se planteó la redacción de los primeros estatutos, cuando tratamos de intervenir en la redacción y de participar, pues había incluso alumnos que decían, ¿y qué hacen los bibliotecarios en estas comisiones? Sí, lo recuerdo. Que son como, yo decía, sí que pensáis que somos como si fuéramos la librería de Diego Marín. Sí, sí. O sea, que no tenemos nada que ver con la universidad. Y no era la de ahora, ¿eh? Porque era la de Diego Marín. Y no era la librería de Diego Marín de ahora. Y yo a mí aquello me escandalizaba. Decía, no puede ser, o sea, la biblioteca es el alma de la universidad y tiene que ser, tiene que aparecer como tal y sentirse, que todo el mundo la sienta como eso. Entonces, claro, a mí aquello me hería y quería que, y participamos muy activamente en la primera redacción de los estatutos. Incluso yo participé en la comisión de investigación, formé parte, pues, con Ramón Almela como presidente de la comisión y, bueno, trabajamos mucho allí y realmente conseguimos… Claro, que sí. Pero lo menos, no solamente la voz. Sí, sí. Y entre la biblioteca que conociste al llegar y la que conoces muy de dentro, ¿cuándo te has ido? A ver. Pues, hombre, fue un cambio total. En esos 30 años, más o menos. En esos 30 años, sí. En esos 30 años. Yo creo que son, yo creo que ha sido el periodo que más han cambiado las bibliotecas. Han cambiado. Hombre, ha cambiado todo, evidentemente. De todo, efectivamente, sí. Pero refiriéndonos al mundo de las bibliotecas, la verdad es que el cambio ha sido espectacular. Y no solamente en la Universidad de Murcia, sino en todas las universidades. Porque la Universidad de Murcia pertenece a la red de bibliotecas universitarias y yo en las múltiples encuentros que teníamos, pues, cada uno iba contando sus experiencias. Y, efectivamente, íbamos un poco todos acompasando nuestros pasos en esa evolución. Y, pues, conseguimos avanzar muchísimo. En el caso de la Universidad de Murcia, pues, cuando yo llegué, la plantilla tenía, éramos cinco o seis personas. Eso es. Y cuando me fui en el año 2001, cuando dejé la dirección, no me fui, sino que seguí trabajando en la biblioteca, pero en otro puesto, pues, éramos ciento, ciento dos, ciento cuatro personas. Es decir, que el cambio había sido espectacular totalmente. La verdad es que la universidad ha crecido en ese sentido también a un ritmo tremendo. Pero yo no sé si la biblioteca es incluso el servicio que más ha crecido. Hombre, quizás el de informática, que ha tenido una fuerza... Y no solo de personas, porque las personas estaban, porque había cosas que hacer, había diferentes... Claro, exactamente, sí. Y en aquel momento, pues, realmente era muy triste ver que se hacían inversiones en bibliografía y que no se hacía una buena inversión porque se compraban los libros muy repetidos, porque los libros, pues, no había un presupuesto centralizado, los libros estaban distribuidos en los departamentos. Y aquello era como, desde el punto de vista de la biblioteca, pues, una desorganización. Un poquito de desastre, que sí. Y entonces, a mí aquello me producía mucha inquietud y, vamos, y desde la biblioteca tratamos de aquello cambiarlo. Y realmente, pues, a partir del año 86, más o menos, empezamos con el apoyo de los docentes, en aquel caso con el rector Antonio Soler y el vicerrector de investigación, Luis Poyes. Porque yo te iba a preguntar, tú, evidentemente, llegaste, llegaste a un lugar nuevo, llegaste con unas ideas, con unas experiencias y, cada cual, fuiste pronto vicedirectora o... Yo llegué ya al puesto de la vicedirección. O sea, que tú ya desde, ya conocías y lo viste. Y desde el 86 hasta el... Pero, de alguna manera, cuando te nombran, confían en ti como directora, pues, ya es distinto. Por mucho que hubieses hecho, lo hacía desde otro estatus. Y qué es lo que fue el vicerrector Poyes, el que en torno estaba y, en fin, que pensó y te eligió como natural y quiero que me hables de Poyes un poco. Soler, que, como diríamos, que no sé, seguro que está por aquí. La verdad es que tenía una visión... Que en gloria esté, en la gloria, seguro que está. Y, entonces, bueno, pues, supongo que hablarías con ellos, ellos contigo y qué planes, qué proyectos ya desde dentro tenías. Pues, la verdad es que ellos aceptaron un poco la propuesta que yo quería hacerles de que hubiera, pues, unas bibliotecas que, geográficamente, estuvieran recogiendo, pues, las necesidades de investigación y de docencia por campus universitarios, de forma que se pudiera utilizar y rentabilizar las pantillas, las colecciones, que se pudiera tratar de sacarle el máximo partido a las inversiones que había que hacer. Y, entonces, recuerdo que en un claustro, pues, se propuso el cambio del uso del Colegio Mayor por biblioteca, que fue, un poco, el primer proyecto que se aceptó. Y se transformó el edificio del antiguo Colegio Mayor, el Cardenal Belluga, en la biblioteca, que luego se denominó Antonio de Nebrija, que es la que había visto en el campus de la Merced. Y aquello fue el primer proyecto que Antonio Soler aprobó y que Antonio Soler aprobó en el claustro de los tiempos de Antonio Soler, se aprobó y se puso en marcha. El siguiente proyecto que se planteó fue hacer una biblioteca para Espinardo. Y también ese proyecto se pudo llevar a cabo, pues, en los periodos, pues, de los sucesivos vicerectores y rectores. Recuerdo el apoyo importante en la época de Juan Monreal, también, al proyecto de la biblioteca del campus de Espinardo. Ayer hablaba, bueno, en estas entrevistas, el coordinador, el primer coordinador, que estuvo estando todo de directora, que decía que Monreal decía, dime qué biblioteca tienes y te diré qué universidad. Exactamente. Algo parecido. O sea, que sigue. Es que, en realidad, yo creo que el alma de la universidad debe de ser la biblioteca, puesto que en ella se concentra la docencia y la investigación. O sea, vamos, en las ramas de ciencias, aparte de los libros, hacen falta otras cosas. Claro, claro. Pero los libros también son esenciales. Pero también para los científicos son esenciales. Sí, sí, hombre, claro, claro. Quizás más, en este caso, no los libros en sentido texto, sino las revistas que recogen lo último en el ámbito de investigación de las áreas científicas. Porque en la área de la humanidad la actualización no es tan importante en la científica, sí, en el día a día. Sí, no, no, claro, evidentemente. Aunque el vicerrector Santiago Torres, cuando yo decía algo así, decía, no, 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 que nosotros leemos los libros. No, 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 no. Bueno, sí, es cierto, sí. Y es verdad. También se recopila el conocimiento, pero ya desde el punto de vista que es histórico. Pero ciertamente es distinto, por lo menos nosotras de humanidad lo vemos así. Y entonces esa especie de experiencia de revistas de la biblioteca, enseñamos por las revistas, también por los libros, pues hacía un poco tu vida. Y parece que tú querías una revista, digo, perdón, que tú querías o queríais todos los que en ese momento estabais una biblioteca anglosajona. El tipo anglosajón que eran las mejores bibliotecas que había. La verdad es que el mundo anglosajón siempre tuvo a la biblioteca como una pieza fundamental en el ámbito universitario. Y desde las bibliotecas pretendíamos, queríamos que efectivamente en el mundo hispano también pasara esto. Y de hecho, pues siempre hemos mirado el mundo anglosajón como el modelo a seguir. Y hay que aprender de los que se hacen, evidentemente, de los que tienen experiencia. Efectivamente. Es decir, que realmente nosotros hemos querido que esto fuera así. Y nuestra intención siempre de todas las bibliotecas universitarias, porque yo no hacía más que... Y hubo un viaje que no fuiste, yo creía que había sido, pero no, mandaste, enviaste a los emisarios. Sí, fueron otras personas a hacer unas visitas a las bibliotecas inglesas. Y bueno, fue una experiencia ahí interesante. Y bueno, de alguna forma, pues aquello fue ir dando pasos, avanzando en un modelo de biblioteca como el que ya en este momento creo que ya todavía tenemos que mejorar mucho. Pero ya tenemos una situación que podemos compararnos con las bibliotecas españolas, pues yo creo que con todas. Yo creo que sí. Y con las otras casi también. Y con las otras casi también. Mucho más con la, no sé, tener otros medios que nos hacen fácil, nos hace fácil llegar así. Incluso este lugar que tenemos ahora en este momento, este marco, vamos, es una maravilla. Sí, vamos a hablar del marco. Porque toda esta colección, esta colección estuvo tan escondida, esta colección estuvo tan escondida que ahora da gusto verla, de verdad. Vamos a hablar un poco del marco. Pero, por aquello de los serios y los no serios, vamos a seguir un poco de serio. Tú tuviste bastante también que ver, aunque todas, y por supuesto después Lourdes que siguió y ahora pues Pablo que seguirá, con las hemerotecas y la científica. ¿Qué me dices de la hemeroteca científica de esta universidad? Mira, la hemeroteca científica fue un objetivo que tenía muy claro Luis Poyez, que fue el vicerector de investigación que realmente inició el proceso de cambio en las bibliotecas. Y él defendía, porque necesitaba para su trabajo como investigador, la hemeroteca. Y además el derroche que se producía con las compras que hacían los departamentos en suscripciones, el trató de centralizarlo. Claro, 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 porque los departamentos contiguos pues compraban las mismas publicaciones. Y entonces aquello, él organizó un servicio que centralizó, desde el punto de vista del presupuesto, las suscripciones. Y entonces se montó la primera hemeroteca científica, que ya luego ya fue siguiendo con su proceso, pues como el resto de la biblioteca, creciendo al nivel que crecía el resto de la biblioteca. Y luego, al final de, diríamos, de tu vida como bibliotecaria, otra vez a la hemeroteca. Otra vez a la hemeroteca. A ver, cuéntanos eso, que eso me queda a mí más cerca. Bueno, me quedaba ya, ahora ya no. Bueno, cuando yo cesé en el puesto de la dirección de la biblioteca, en el año 2001-2002, ya no recuerdo cuál de los dos años fue, pues me dieron a elegir o quedarme en el puesto de responsable del campus de Espinardo o una plaza que había vacante en el campus de La Merced. Yo, como vivía enfrente del campus de La Merced, pues dije, pues para mí lo más cómodo. Ya los años de profesionales que me quedan, pues no tenía ya muchas ganas de seguir luchando con todos los años que había luchado antes y pensé que era un lugar más cómodo. Y entonces volví al campus de La Merced y la plaza que estaba vacante era la de la hemeroteca, que era en la que yo había empezado a trabajar. Y de alguna manera me encantó volver, porque de tener un trabajo un poco de batallas, de defensa de la biblioteca en la universidad. Más de gestión, de gestión pura y dura. Todo eso, pues volver a ser bibliotecario de a pie, volver a aprender a hacer la catalogación, pero ya con sistemas informáticos que yo había puesto en marcha todo el proceso de informatización, pero yo no lo había utilizado como usuaria profesional. Pues todo aquello me costó, pero me costó y lo disfruté. O sea, realmente ha sido un periodo en el que incluso mis compañeros de los últimos años… No estabas feliz, solo hay fe. Sí, sí, lo recordamos todos en un periodo muy agradable, mucho. Y además he disfrutado muchísimo porque la colección de revistas de Humanidades, como es mi área, me encanta. Sí, sí, estúpido. Y entonces lo he pasado muy bien. En todas estas, vamos a volver luego otra vez a otras cosas, pero en estas entrevistas siempre hace falta esa anécdota, o esas anécdotas que una persona durante mucho tiempo en un mismo lugar, aunque haya ido cambiando, las tiene. También las personas, hace falta, se ha hablado de Pueyes, has hablado también de Pedro Molina, o sea, personas un poco, bueno, por supuesto, de Soled, nos ha hablado, personas que han sido fundamentales y todo eso. También anécdotas, anécdotas más cercanas, más… Yo para anécdotas, yo no… ¿No? ¿No tienes anécdotas? No, incluso es que me hacen gracia las que me cuentan que parece que yo no las he vivido, aunque las haya participado en ellas. Y no te puedo contar, ¿no? Pues me vas a tener que contar una que te la han contado. Que me la han contado. Te la han contado. Claro, es que hablamos de informática y mucho informático y mucha hemeroteca científica y luego, por ahí, no sé, a lo mejor antes hablaban de un botijo, ya la verdad era, un botijo en la biblioteca, ¿eh? Pero, y luego, no sé, de una dama que no parecía analista, no… Eso te lo han contado. Entonces, yo quiero que me lo cuentes. Eso me lo han contado, sí. Porque no lo voy a contar yo, ¿eh? La verdad es que yo, la verdad es que no… Cuéntalo con gracia de Asturias, ¿no? No, la verdad es que no… No, sobre todo de los secos de León… Pues los mejores chistes son los de Eugenio. Bueno, los mejores no, uno de los chistes. Ah, de… Como Eugenio, venga. Ya, ya, ya. A ver. Pues la verdad es que me quieres que me cuelga… Alguien llegó pidiendo… Pidiendo… ¿Era la dama boba? La dama boba. La dama boba. Ah, sí. Y la persona contratada durante un periodo corto debía de ser… Menos mal. Yo incluso ni lo llegué a conocer. O sea, cuando yo llegué, él no estaba. Pues debía de ser una persona con poca formación y dijo, en este servicio, en esta biblioteca, no hay ninguna dama boba, todas son muy listas. Y muy guapas. Y muy guapas. Bueno, es bueno, ¿eh? O sea, que es bueno. No hay nada de dama boba ni una… Sí, sí, sí. Y tenía razón, ¿eh? No le faltaba razón. No le faltaba razón. No conocía la obra, no había leído a Lopedevena, mucho no la ha leído. En aquellas épocas, la plantilla, yo creo que éramos… Yo creo que éramos seis personas. Sí, sí. Para mañana y tarde. Sí, 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 sí. Entre mañana y tarde éramos seis personas. Bueno, has hecho… Has vivido, después de una época, otras personas hablan de los inicios, que son evidentemente fundamentales, de esas reuniones de Lourdes, de aquello sencillo y lleno de humanidad y con muy pocos medios, tú has vivido una época de cambios, sencillamente, porque te ha tocado y porque te ha tocado y los has hecho. Y son muchos, son muchas las cosas que has podido organizar y trabajar junto con toda esa maravilla personal que hay en la biblioteca, que ha habido y que seguirá habiendo por los siglos de los siglos. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Pero ¿de qué te sientes como todo diciendo, bueno, qué gusto? Antes mirabas de estos libros, otras veces, ¿de qué te sientes como más satisfecha? Porque todos tenemos… Aquello, hice yo aquello un poco, me tocó a mí aquello. ¿De qué te sientes? La verdad es que, no sé, yo me encuentro satisfecha de mi trabajo en la biblioteca, de los cambios que se hicieron en ella y también de la plantilla. O sea, me encanta la cantidad de gente que hay formada, que trabaja con gusto, que les encanta la biblioteca como me gusta a mí. Y todo eso me produce mucha satisfacción. O sea, cuando voy a hacerles una visita y me las encuentro, es que me da alegría. O sea, es muy agradable. O sea, lo mismo me da venir a Espinardo, que era el campus de La Merced. Me encuentro acogida. O sea, me encuentro como una más, a pesar de ya estar fuera de ese mundo. Y creo que me reciben también con esa misma sensación. Y eso me da mucho gusto. Y creo que es un poco una tarea de todos la transformación que ha tenido en estos 30 años la biblioteca. Porque una persona sola no puede hacer esto en absoluto. Y además, yo no soy nadie. O sea, en realidad es un trabajo de todos. De todos, afortunadamente. Con más o menos ayuda durante los distintos periodos de los distintos rectores. Normal. Cada cual con sus peculiaridades. A unos les gustaba más la biblioteca, a otros menos. A unos apoyaban más, a otros menos. Pero en general, la plantilla de la biblioteca, en general, todos trabajamos para esa transformación. Todos en Murcia, allá a Espinardo. Y a Espinardo. Y a Espinardo. Pues no pasaba nada. Lo veías claro. Yo lo tenía clarísimo. Lo pregunto. Lo veías clarísimo. Yo vivo enfrente del campus de La Merced. Y yo, en un momento determinado, tuve que volver a coger el coche. Que yo el coche no lo cogía. Hacía mucho tiempo. Porque vivía enfrente. Y volver a Espinardo. Y venir a Espinardo. Pasados los años, al principio, todo un poco sorprende, claro. Y no te gusta, pero ciertamente no fue malo venir a Espinardo. No, no fue malo en absoluto. Hablarán de todo lo contrario. Vamos, todo lo contrario. ¿Y los de Cartagena? Porque estaban antes. En ese momento estábamos unidos. Estábamos unidos. ¿Qué pasaba con la biblioteca de Cartagena? La biblioteca de Cartagena eran dos o tres núcleos de biblioteca. Era un poco lo que le pasaba a todas las bibliotecas de centro. Y allí también aquello se separó con la creación de la Universidad de Cartagena. Y yo creo que aquello funciona con una bibliotecaria formada de alguna manera. Y con una base bibliográfica murciana también. Era la de Murcia. Muy bien, pues está. Y yo creo que aquello funciona muy bien y que allí hay una persona que trabaja con una capacidad impresionante, que es la actual directora, María Ángel García del Toro. Con lo cual aquello es una maravilla como las bibliotecas actuales en las universidades. O sea, estuviste en el principio de la informatización, estuviste viniendo a Estinardo, estuviste en muchos sitios y en muchos momentos. Empezamos haciendo un programa propio. Aquello costó trabajo hacerlo, pero al final se pensó que el tener un programa hecho por nosotros mismos, pues podía tenernos separados de la conexión entre bibliotecas universitarias. Y entonces se optó por comprar uno del mercado, que ya habían comprado otras universidades. Y al final, pues esa opción se puso en marcha en el año 94. Y bueno, creo que fue un acierto, porque llevamos muchos años con el programa y pasando por fases más o menos buenas o mejores o peores. Pero yo creo que todo eso ha sido un acierto. Muy bien. Y antes, no se puede uno marchar de aquí sin hablar de estos libros. De esta colección Antonio es el que mejor la conoce, porque han pasado por sus manos cada uno de los ejemplares, limpiándolos, recomponiéndolos. Ha sido un trabajo inmenso el que ha llevado a cabo, sobre todo Antonio, y la persona que hizo los catálogos de esta colección, que fue de Mari Carmen Fernández Villamil. Sí, los tenemos aquí. Que están aquí los catálogos. Y luego esto no lo hiciste tú precisamente, porque hablamos ayer con Abraham, y no lo habían traído, pero esto verdaderamente también fue importante. Sí, ese fue un trabajo que se hizo a propósito de un centenario de Nebrija. De un centenario, sí, exactamente. Pero ahí están nuestros libros. Ahí están parte de estos libros, los de la especialidad de Nebrija. Y la verdad es que la joya de las colecciones que tiene la Biblioteca Universitaria es una maravilla poderlas tener tan cerca. Y para mí siempre lo tuve como objetivo, el que pudieran mostrarse de manera directa como están ahora. Porque en su momento estaban almacenados, más o menos organizados, porque ha sido un trabajo previo. Primero los compactos, que te daban miedo. Pero realmente era triste que la gente no pudiera verlos. O sea, que esto es una maravilla. O sea, esto es una de las cosas que más contenta también, más alegría me produce. Pues todo está hecho en una institución que evidentemente funciona porque hay personas y unos se benefician de otros. Y uno no tiene un lugar donde llega, unos medios, otras personas, pero si no hay personas no hay nada. No pueden nombrar a todas, por supuesto, porque son muchas las personas. Pero sí que me gustaría que de alguna de ellas que haya sido, quizá después te... Dios mío, no me he acordado de aquella. Es posible, sí. Pero eso es posible, pero somos humanos y... Pero a lo mejor sí que tú querrías tener alguna, no sé, algún recuerdo de alguien que fue muy importante para la biblioteca. Bueno, y a ti como directora, pero sobre todo, no sé, ya sea o compañeros o, en fin, algunas de esas personas que quedan en el fondo del alma muchas veces o, a ver, alguna... No sé, yo pienso que realmente ha habido personas que han, por lo menos desde mi punto de vista, han apoyado más el crecimiento de la biblioteca, la situación actual de la biblioteca, el empuje que le dieron a ella. Y quizás pienso, el primero, Luis Pueyes y Antonio Soler, que fueron rector y vicerector. Y luego, pues ha habido otros rectores posteriores que, pues todos, contribuyeron al crecimiento y al crecimiento extraordinario de esta biblioteca universitaria. Pero algunos quizás más, pues no sé, recuerdo a Abraham Esteve como coordinador, a Juan Monreal como rector. Pues no sé, pues quizás esos son los que yo me he sentido más cómoda con ellos. Sí, muy bien. Y quizás a lo mejor se me olviden gente. Seguro, pero bueno. Pero bueno, en este momento es esto lo que te puedo decir, pero vamos, que seguro que hay muchos más. Seguro, decías antes que tú anécdotas, anécdotas, que no eres de anécdotas, pero no sé, supongo que sí que serás de parar un momento y pensar a ver qué querría yo decir o recordar en voz alta. O sea, no sé, no sé, algo eso que… Pues no sé, que yo, no sé qué puedo decir. Pues que estoy muy contenta y sobre todo por haber vivido con un equipo de profesionales que realmente han respondido, yo creo que al 100%. O sea, que realmente la gente que ha trabajado en la biblioteca, en general, casi te diría que general, total, casi, ha trabajado con una vocación profesional y una generosidad que de verdad que se va a admirar. Yo creo que quizás el trabajo de biblioteca en ese sentido es que es así, es que es de generosidad. Y aquello que no pudiste conseguir, ¿no? Ya que después se consiguieron, evidentemente, afortunadamente, también repetimos siempre, esto vamos y luego seguimos. Pero algo que dices, esto no pude, incluso no ha podido ser luego tampoco, esa espina que uno tiene diciendo yo que hubiese querido, que esto… ¿alguna cosa…? Yo creo que no, porque realmente, pues no sé, por ejemplo, este edificio se construyó para hacerlo en dos fases, falta la segunda fase, pero a lo mejor esa segunda fase ya no es que se añada un espacio a este mismo edificio, sino hacer otra cosa en otro sitio. Es decir, los cambios, los tiempos van cambiando y a lo mejor ese proyecto de un momento, pues ahora ya no es válido, no tiene sentido. A lo mejor es por mejor, como yo digo, es por mejor. Exactamente, o sea, que no sé, yo creo que mirando hacia atrás es casi, yo te diría que positivo todo, puesto que el resultado final es positivo. Yo creo que podemos estar muy orgullosos. Y etapas menos buenas, pero en general todo han sido pasos que se han ido dando hacia adelante y que realmente podemos considerar que el tiempo del tema de la biblioteca en esta universidad, pues realmente ha pasado por una edad de oro, por lo menos en el periodo en el que yo he conocido y con la persona que ha venido detrás de mí, lo mismo, porque se ha volcado en otras áreas, en otros aspectos, pero que ha continuado una labor que en principio se inició pues dos años atrás. Muy bien. ¿Y cómo quieres que te recordemos? O bueno, que te recordemos no, porque yo soy mayor que tú. Que te recuerdes. No sé, yo creo que el trabajo de la biblioteca es el que está, es un trabajo de todos y que las sucesivas generaciones van a disfrutar de esta organización que hemos intentado hacer para todos, para nosotros el presente y para el futuro. Entonces el futuro que continúe. Muy bien. Muchísimas gracias. De nada. Qué gusto que podré hablar tanto tiempo y escuchar tanto y estar sentada en una maravilla. La verdad es que eres magnífica. Aquí ya. La verdad es que eres magnífica. 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 Gracias.